Les presento a nuestros invitados, el licenciado Wilfredo Amer Ruiz. Está representando lo que significa una forma de pensar que no tiene nada que ver con los extremistas. Lo ha hecho muchas veces en esta ocasión, es integrante de la Asociación Musulmana Estadounidenses. A veces escucho algunos comentarios en la calle que me hacen pensar qué está viendo la persona que critica. Le agradezco profundamente que esté con nosotros, licenciado. El señor Guillermo Cueto, exoficial de seguridad estadounidense. Un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, Guillermo. Y empiezo con usted. Capítulo 1. Es muy fácil, tristemente fácil, este tipo de ataque. Se le llama terrorismo, aunque sea algo de repente aislado, tal vez algo quizás hasta muy poco planificado. Pero el resultado es que mataron a un efectivo del ejército británico y tiene un tono de terrorismo. ¿Piensa que esto es lo que puede ser el comienzo de una nueva etapa? Dos señores en Boston, teóricamente aislados, estos personajes en Gran Bretaña. ¿Qué ve? Bueno, esa es parte de la mente operativa que tienen en este momento los terroristas islámicos de tratar de golpear a Occidente, tanto Estados Unidos como Israel y todos los aliados, como parte del hijad que ellos están llevando globalmente. O sea que, sí, esa es la mentalidad que ellos tienen. Y esto, dicho por Cameron, o sea, el primer ministro británico, luce ser una de las metodologías que están haciendo de sembrar el pánico y asesinar. Ahora, usted trabajó en un organismo muy importante, por ejemplo, del gobierno estadounidense en su momento. Una cosa es algo bastante planificado, podemos hablar de contactos en el exterior o no, pero se preparan bombas, se consigue armamentos, se piensa en fechas. Otra es que dos personas de repente ataquen a alguien que va caminando por una calle, necesita mucha menos planificación, es imposible básicamente de prevenir. Sí, esto se llama en el lenguaje de la comunidad de inteligencia, targets of opportunity, o sea, objetivos al azar, ¿no?, de chance. Y eso probablemente es lo que pasó. Es posible que estas personas conocieran el área también, porque en las Olimpíadas del 2012 ya habían habido tiroteos y habían habido actos terroristas en esa área por ahí, que está cerca de un batallón de caballería, de artillería del Rey. Así mismito. Le pregunto al licenciado, porque una cosa que preocupa instantáneamente es, está claro por lo que dijo por lo menos uno de ellos, que o es islamista radical o se hace pasar por islamista radical, pero esto perjudica inevitablemente a todos los musulmanes. Sí, porque el fenómeno y la raíz del problema, Pedro, se llama el extremismo y el radicalismo. El extremismo y el radicalismo lo hay religioso, lo hay político, lo hay de todas las clases de ideología. Así que la raíz de atacar este problema que presentaste al inicio de este segmento, de cómo se puede atacar si esto está pasando en Boston, podría pasar en Inglaterra, podría pasar en cualquier otro sitio del mundo, pues se ataca precisamente yendo a las raíces del extremismo y el radicalismo, que ya hay científicos trabajando, identificando cuáles son las señales del radicalismo, cómo se puede sacar a alguien de estas ideas radicales y extremistas antes de actuar, y si alguien está actuando dentro, cómo se puede desvincular de este tipo de grupos. Así que es un fenómeno que no obedece necesariamente al Islam, dicho sea de paso, en Europa. Europa es víctima de más ataques terroristas de derecha que de islámicos o religiosos, ¿verdad? Y eso es el fenómeno que estamos viendo no tan solo en Inglaterra, en España lo hemos visto con la ETA, en Irlanda lo hemos visto con el IRA, y así por el estilo, tú te puedes viajar por toda Europa y ver el extremismo y el radicalismo y los actos terroristas hechos por estos radicales, que obviamente es un problema de orden mayor. ¿Cómo se puede atacar? Yendo a la raíz del problema para prevenir el radicalismo y el extremismo. ¿Qué podríamos discutir? ¿Cómo se trata? Tratando de vincular a los individuos más en la sociedad y en todos los componentes sociales, identificando, no tratando de enajenar la comunidad a la que pertenece, sino porque la comunidad puede ser equipo, hacer equipo, y de hecho prevenir mucho más ataques que gente externa a la comunidad. Por eso hay que aliar a la comunidad, en el caso de Estados Unidos, la comunidad musulmana, aliarla como estamos en la vasta mayoría de nuestros componentes, con la gente del orden público y con la gente que... Le quiero preguntar algo de lo que ocurre en muchas mezquitas, para que nos oriente, pero primero quiero que escuchemos algo de lo que dijo hace un rato nada más el primer ministro británico, David Cameron. Muchas veces una persona escucha que están golpeando a alguien en la casa de al lado y deciden no hacer la denuncia. Trágicamente, a veces ese incidente de violencia intrafamiliar termina con una muerte. Si en una mezquita se escucha a una persona claramente con... Ideas antisociales. Ideas súper radicales, incluso hablando de la necesidad de utilizar la violencia. ¿Qué ocurre? Constante ocurre y constantemente nuestra comunidad, desde liderazgo y gente no perteneciente necesaria al liderazgo, se comunica con las agencias del orden público. De hecho, las instituciones a las que yo pertenezco... O sea, ¿le consta que pasa eso en cualquier momento? Tan temprano como hace unas semanas, y casi contemporáneo con lo de Boston, hubo unas denuncias hechas precisamente por un imam en Canadá, a las autoridades canadienes, de que había un individuo con ideas extremistas, radicales. O sea, que la mayoría, y eso es algo que nuestro público tiene que tener claro, la vasta mayoría de las denuncias que llegan a los oídos para iniciar investigaciones de los agentes del orden público son iniciadas por nuestra misma comunidad, que es la de la que primera fila estamos escuchando a estas individuas. Claro. ¿Quería decir algo, perdón, que cuando fuimos a escuchar al señor Cameron? Sí, no, también, hablando de las comunidades, hay que estar consciente también que hay veces que las comunidades, por bondad, abren sus puertas a elementos que no se saben que son radicales, musulmanes radicales. Y tienes el ejemplo del ejército sin bienes de liberación, en el 78 por ahí, cuando reclutan a Donald D. Freeze en prisión, o sea, a Sinque, y se convirtió en el jefe de una célula inmensa, donde estaban las brigadas Venceremos de Cuba, o sea, los terroristas de Cuba, estaban los macheteros de Puerto Rico, estaba el OLP de Yasser Arafat. Ustedes dicen que una persona puede hacer mucho daño. O sea, que ellos penetran la comunidad y pueden hacer un daño tremendo porque la comunidad los acoge, los acoge como parte de sus componentes, y por lo tanto hay que estar muy atento y avisar a las autoridades de cualquier cosa que se vea que sea de carácter radical. Y el problema tremendo es el equilibrio y de respetar también los derechos de cada persona. Porque uno ve a los hermanos Charnaes, por ejemplo, y uno de ellos recientemente había manifestado ideas radicales, me refiero a los que se dice pusieron las bombas en Boston, pero el menor parecía absolutamente inofensivo. Cualquier hijo debe decirlo. Exactamente, y terminó participando del ataque, el mismo ya lo ha confesado. De hecho, el otro individuo que estuvo, que se anunciaste al principio del segmento, que se iba a hablar del que el FBI le dio muerte en Orlando hace unas horas, mucha gente lo ha descrito como alguien relativamente dentro de la comunidad que no manifestó ideas radicales abiertamente. Todavía no sabemos de ese caso muchos detalles. Lo que sabemos es que este hombre fue interrogado durante horas. No se le había establecido como sospechoso de nada, por lo menos en primera instancia, pero se le quería interrogar otra vez. Hizo algo, dijeron autoridades, que llevó a un agente del FBI a pensar que la vida de este agente podía estar en peligro y la decisión fue abrir fuego y lo mató. De repente el hombre no era culpable de nada, pero es muy difícil en estos casos. ¿Cómo se maneja eso? No, el problema es que había precedentes de este individuo, que su nombre es Ibrahim Todashev. Era un individuo sumamente violento. Había sido arrestado muchísimas veces por violencia. Era experto en artes marciales. Había estado vinculado a los terroristas de Boston porque había vivido en Boston. Había estado en New Hampshire. Era amigo por lo menos del mayor, ¿verdad? Era amigo del mayor, correcto. De Tamerland. Ajá, de Tamerland, correcto. Y había estado en New Hampshire en el momento que Tamerland había comprado los explosivos de los cuetes voladores estos. Ajá, de los que le sacaban la pólvera para ponerle la soja de presión. Él estuvo en New Hampshire cuando se compraron esos explosivos que después se usaron en la bomba. O sea, hay un antecedente que lo ata muy de cerca a los atentados de Boston del 15 de abril. Y aparte, un tipo sumamente volátil que inclusive había agredido físicamente en muchas ocasiones y tenía un récord y el FBI definitivamente tenía antecedentes. Pero lo que preocupa en ese caso, Pedro, no es entonces la vinculación o no de que estuviera alguna relación con los ataques terroristas. Es el hecho de que el FBI, sabiendo ese cuadro, está entrevistando un individuo que un individuo desarmado, de momento esa entrevista, al filo de la medianoche, degenere en un acto de violencia que el FBI tenga que darle muerte. Pero recuerda una cosa importante, cuando se es experto en artes marciales, se considera a la persona como un arma. Exacto. Y precisamente tomando todas esas precauciones, donde ese individuo tiene un récord de agresiones consistentes, no es la primera vez que el FBI lo interroga. No se había hecho un cuadro de precaver esa situación y lo que sucede es un individuo, otro individuo envuelto con la masacre de Boston, el acto terrorista de Boston, muerto. Tenemos ya dos muertos, uno con un tiro en la garganta, que no puedo hablar, que es el otro hermano. O sea, nos preocupa el hecho de... Bueno, los otros dos claramente eran culpables por todo lo que se ha establecido, el menor ha confesado incluso. Y este individuo quizás, lo más seguro quizás, hasta estuvo relacionado con los casos de Boston, pero ¿por qué el FBI no tuvo las debidas precauciones de llevar a este individuo? Pero ¿y qué precaución se toma? ¿Cómo hago yo si lo voy a interrogar para asegurarme que usted no va a tratar de matar? ¿Se puede exposar preventivamente un individuo? Sí, se puede para la seguridad del individuo y los agentes. Pero si es la segunda vez que lo entrevistan. Una entrevista ya que ya iba entrando al filo de la medianoche de cinco horas de entrevista. Y si a usted lo van a exposar y en el momento que lo van a exposar se abalanza sobre el individuo. Fueron tres personas. Fueron tres personas, lo que no está claro, pero sabemos que por lo menos hacía horas el FBI estaba entrevistando a este individuo. Pero también se sabe que fueron tres personas. Fue un agente del FBI y dos policías de Boston. O sea, que ellos tomaron todas las precauciones. Si en un momento donde hay tres personas y no se ponen de frente, porque se ponen uno en distintos ángulos. Pero ese individuo, como se hablaba ahorita, es experto en artes marciales y hace un movimiento. Yo tengo entendido, van a salir detalles, pero yo tengo entendido que usó un arma. Un arma, no fue una pistola, pues fue otro tipo de arma. En contra de la gente del FBI, el agente del FBI tiene que defenderse. Cuando tengamos más detalles, lo analizaremos en profundidad. Un gusto tenerlos aquí. Muy amable.